hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden crear un puerto en su sistema operativo windows 10 es muy fácil hacerlo muchas veces necesitamos que un programa se ejecute por cierto puerto pero si nuestra computadora no lo tiene no se va a poder ejecutar entonces hoy les voy a enseñar cómo pueden crear puertos tanto de entrada como puertos de salida en su sistema operativo windows 10 vamos a ir aquí primero que todo a panel de control en panel de control vamos a ir a sistemas y seguridad luego vamos a ir aquí al firewall o el cortafuegos y aquí vamos a ir a la sección configuración avanzada aquí puede que demore un poquito de que nos abra este recuadro dependiendo la velocidad de su procesador que vamos a hacer aquí para poder crear un puerto primero entonces vamos a ir qué regla queremos crear si queremos un puerto de salida entonces qué vamos a hacer aquí en el puerto de salida vamos a seleccionar regla de entrada o regla de salida entonces vamos a colocar regla de salida por ejemplo aquí seleccionamos y vamos a colocar aquí nueva regla para crear el puerto aquí se nos va a desplegar esta parte entonces aquí nos pregunta qué quiere un programa un puerto o algo predefinido entonces vamos a colocarle un puerto luego le vamos a dar siguiente aquí el sistema nos va a preguntar si queremos un puerto tcp es de uno de los normales o queremos un puerto udp pero en nuestro caso vamos a colocar un puerto tcp que se relaciona mucho más con las ip mucho más fácil entonces aquí por ejemplo vamos a crear el puerto 8080 luego le damos siguiente aquí nos permite de aquí nos pregunta si queremos permitir la conexión permitir la conexión si es segura entonces le vamos a colocar permitir la conexión y le damos siguiente entonces aquí la vamos a colocar que sirve como en dominio en privado y en público y le damos siguiente acá podemos colocarle puerto 8080 para poderlo identificar y le damos finalizar qué va a suceder ya creamos nuestro puerto y aquí tiene los permisos que el puerto necesita para que se ejecute en nuestra computadora lo mismo se utiliza en el caso de las reglas para entrada y estamos en la parte de salida lo mismo sucede en la parte de entrada sencillamente se coloca nueva regla y seguimos el mismo procedimiento no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares no olvides tampoco que todas las semanas subimos contenido nuevo de tu interés rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa